El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, desde agosto, recordamos a Santa Juana de Chantal. Esta santa fue la más activa colaboradora de San Francisco de Sales en la fundación de la comunidad de las Hermanas de la Visitación. Nació en Francia en el año 1572. Pequeña pero valiente. Cuando la niña tenía apenas unos ocho años, llegó a su casa un protestante, el cual decía que no era posible que Dios convirtiera una hostia en el cuerpo de Cristo. La joven le preguntó, ¿sabe usted el credo? Claro que sí, respondió el hombre. Pues dígalo. Y el protestante empezó a decir, creo en Dios, Padre Todopoderoso. En ese momento, Juana lo interrumpió, exclamando, no diga usted eso, de que Dios es todopoderoso. ¿Por qué? Porque si Dios no puede hacer que una hostia se convierta en el cuerpo de Jesucristo, ya Dios ha perdido todo su poder. El hombre no fue capaz de responderle. Matrimonio rágico. En 1592, al cumplir 20 años, se casó con el varón de Chantal, un aguerrido militar que poseía un castillo cerca de la familia de la joven. En adelante, ella se llamaría la señora Fremiot de Chantal. Un matrimonio transcurrido felizmente por nueve años. Tuvieron un hijo y tres hijas. Pero en 1601, el esposo salió de cacería y a uno de sus compañeros se les disparó el arma y lo hirió mortalmente. Una visión especial. Por dos años, le pidió a nuestro Señor la gracia de encontrar un director espiritual que la encaminara hacia la santidad. Y una vez, en sueños, vio a un sacerdote alto y venerable y oyó una voz que le decía, Ese es. Ella no lo había visto nunca antes. En el año 1604, San Francisco de Sales fue a la ciudad de Dijón a predicar la cuaresma. Y Juana asistió a los sermones y tan pronto lo vio por primera vez, se dio cuenta de que era el sacerdote que se le había indicado en el sueño. El encuentro de su vida. Desde el primer día que se encontraron San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal, se dieron cuenta de que estaban destinados a ayudarse mutuamente en lo espiritual, el uno al otro. La santa le hizo la confesión de toda su vida. Esta amistad la hará progresar mucho en la perfección. La viuda Juana se dedicaba a educar a sus hijos de la manera más esmerada que le era posible. Y administrar muy bien los bienes que le había dejado su marido. Y a repartir cuantiosas limosnas a los pobres. Religiosa a pesar de todo. Su inmenso deseo era el de hacerse religiosa. Pero San Francisco se oponía porque ella tenía primero que educar bien a sus hijos. Finalmente, cuando estos estuvieron bien formados y preparados para triunfar en la vida, el santo aceptó que se fuera de religiosa. Fundadora San Francisco de Sales había preparado, con muchos años de oración y meditación, la fundación de una nueva comunidad de religiosas. Las llamó hermanas de la visitación de la Santísima Virgen. El obispo encontró en Juana Francisca la mujer ideal para que dirigiera su comunidad de mujeres. Así que en 1610, los dos santos emprendieron la fundación de esta nueva congregación. Un reglamento muy humano. Pronto se hizo popular el reglamento, tan bondadoso y humano que el santo de Sales redactó para sus religiosas de la visitación. Se propuso que no fuera demasiado duro para que las débiles pudieran estar en la comunidad, ni demasiado suave para las fuertes. El santo quería que la bondad, la mansedumbre y la humildad fueran las características principales de esta comunidad. Una santa con problemas. Su padre, el presidente Efremió, había formado a Juana con una rigidez especial, como preparándola para terribles problemas que se le pudieran presentar en la vida. Y esta formación le llegó muy oportuna porque el sartal de dificultades que le fueron llegando parecían interminables. La procesión iba por dentro. Cuando San Francisco de Sales murió, se encargó de la dirección espiritual de Juana y sus religiosas, San Vicente de Paul. Y este santo dejó de ella el siguiente retrato espiritual. Era una mujer muy fuerte en la fe, sin embargo, tuvo tentación contra la fe toda su vida. Aparentemente había alcanzado la paz y la tranquilidad de su espíritu, pero su interior sufría terribles pruebas. Que Santa Juana nos consiga la gracia de dedicar totalmente nuestra vida y nuestras fuerzas y capacidades a propagar el reino de Dios y la salvación de muchas almas. La mujer es un digno. La mujer es un dono en Gracias, el señorías es un dono.